Gracias, buenas noches. Bueno, otro partido similar al anterior, donde comenzamos con falta de atención, no concentrados, equivocándonos en la salida y hacemos lo necesario para que el rival nos haga el gol. Y después de eso, como pasó el partido pasado, recibimos el gol y el equipo empieza a funcionar distinto, empieza a funcionar distinto, sobre todo en el segundo tiempo, con los cambios también generamos mejoría y terminamos jugando a gran nivel. Terminamos jugando con mucho, mucho nivel, con muchas situaciones en ataque, cuatro situaciones claras de gol, más el gol que se convirtió en un tiempo. Así que si lográramos jugar así desde el inicio, como pasó ahora y como nos pasó el partido anterior, creo que hoy hubiésemos sumado seis puntos, pero bueno, lamentablemente no lo podemos hacer. Bueno, yarants nada más. Gracias a todos, pues ahora lo dejamos de la sangre, vamos a empezar a hacer un saludo. Allí metamos el señor Gustavo Kintiro. Se me ha dicho que fuera del valiant Distrito, pues comenzó el partido, cómo se volvió el partido differentemente. Creo que es la parte de la parte de la parte del equipo. solo con el pecho. hubo cuatro puntos, بينما con cuatro puntos de marzo, con el partido de marzo, con una parte de marzo, por lo menos que nosotros vamos a ir con el partido. La parte de marzo, la parte de marzo, como el partido de marzo, es más difícil de marzo. Lo que se ha olvidado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.